Más ideas Uy, que bonito se ve Que adornado está Hasta parece que ya vamos a promover Expo Por supuesto que vamos a promover Expo Estamos hablando del 3, el 4 y el 5 de octubre En Expo Reforma ¿Qué hay ahí? La Expo Aprende Manualidades No hay pierde La Expo número 17 En esta edición ¿Cómo está la chica Lupita? Muy bien Creaciones de Lupita Las creaciones de Lupita, miren Que los búhos están de moda Aquí están Búhos de moda Muy bien ¿Qué hiciste? Mucho ojo Sí, aquí le dimos brillo a los ojos Porque los búhos tienen ojos muy brillantes Ay, ¿le viste brillo? Sí Quedó como si fuera una tipo carcomanía, ¿no? Exacto ¿A poco no? Bueno, pues aquí está el nudo sobre una base oscura Sí A ojo Para la base oscura Aquí hiciste algo Sí Pusimos una base de blanco Puede ser blanco, mate O blanco metálico Para que resalten los tonos Y este Cubrir un poco el polvo De la tela Bien Pues luego ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay cocina? Sí ¿Eh? Tema de cocina Tema de cocina ¿Qué se les va a gustar? Este es un cojín ¿Qué tal se? Un cojín que también este Pues son tonos muy, muy, muy pálidos Pero que si le das un fondo Como que resaltan Muy bonito Eso está precioso ¿Y hay más? ¿Hay más de Navidad? Sí, este es un cartillero Pues ya sabes Siguiendo con la Bueno, con las galletas de género De lo mucho que usted va a encontrar En Expo Aprende Manualidades En tu edición 17 Las fechas octubre 3, 4 y 5 Y luego la campanita Clásico Oye, esto es como compañero de esta, ¿no? Exacto Es como que el juego De no te quemes Como tortillero Y es como la niña La niña y el niño Y decíamos que este Son bolsitas para regalo Puede ser para una botella Para un... No sé Lo que ustedes quieran Regalar Bueno, estas bolsitas a nosotras Las botellas Nos funcionan muy bien ¿Qué quiere poner? Los tubos para dormir Cosméticos Los medicamentos Este, un par de... De pantuflas Para llevar en la... En la maleta Llegó que funciona Y... Igual Igual La bolsita ¿Y saben qué? Aquí entra la pregunta Cómo pasar un diseño a la tele Las maestras ya cuando lo hacen Es porque nada más es Y a pintar Pero vámonos con el ABC Cómo pasar el diseño A ver Lupita ¿Qué tienes aquí? Pues ahora les vamos a mostrar Cómo pasar el diseño con cuatro diferentes... ¿Materiales? Manejo los pinceles Dos plumones Que este es un plumón Cuatro horas desaparece Es como mágico Y el azul que es de transfer Se quita con líquido O sea, tú le pasas ahí A la hora de la lavada O antes Le pasas un montón de teúmedo Y desaparece Yo no quiero que mi diseño Desaparezca en 24 horas Pero si lo terminan Este funciona Perfecto Pero este Este no Yo quiero que se quede ahí el diseño Las paso un poquito de humedad Con algodoncito Y adiós ¿Y luego esto? Este es un lápiz negro Es un lápiz de dibujo De creta color Que lo transfieres Y lo... Si quieren ahorita lo vamos a hacer Yo lo uso para telas muy gruesas Como la manta bondeada Porque estos son para telas translúcidas O sea, son diseños que tú puedes ver A través Acá no funciona Porque esto es a través de tu diseño Que ya tienes establecido Como en este caso Que es una tela muy translúcida Que alcanzas a ver el diseño Y lo transfieres Con cualquiera de estos dos Bueno, se puede transferir con todos Pero yo en mi caso Pues estoy usando estos Para que no te deje mancha Para que pites caritas sin problema Y todo eso, ¿no? Pero entonces Para tela gruesa Este es el lápiz Bueno, entonces ¿Cómo transferir? Muy bien Si quieren empezamos con La parte de... El diseño Primero el diseño Sí ¿Dónde está el diseño? Aquí tenemos un diseño ya de Por ejemplo, del cojín Que ya está prestado ¿No? Operación diseño Tomando diseño Entonces Ahí va ¿Usted quiere pasar Este diseño a su tela? Paso uno Paso uno Pones tu diseño sobre Tu mesa de trabajo Siempre, siempre protegiendo Con la luz Exactamente Ahí está Enseguida pones tu tela Que es translúcida ¿En este caso es un telgal? ¿Cómo un telgal? Exactamente Puede ser un telgal Y las luces Me están evitando Ver un poquito Porque espero Si alcanzo En este caso Pues yo quiero buscar El que se borra inmediatamente ¿No? No vamos a transferir El diseño Pero si quisiera Que ustedes me vieran ¿Cómo queda? Sí queda un poquito fuerte Pero Esta pintura Si le pones encima La pintura No va Desaparece Automáticamente Entonces si le pones Una blanca No se va a mezclar El morado Con tu pintura blanca No porque En el momento Que le pasas El pincel Desaparece El plumón Y lo mismo ocurre Con este Porque este Desaparece Con la humedad Como la pintura Es húmeda Inmediatamente Desaparece ¿Sí? No nos está dando Muy fuerte reflejo De la luz Pero bueno Pero más o menos Esto es lo que te quedaría Con cualquiera De nuestros plumones Este Recordando Que este Va a desaparecer Con la humedad Y este Va a desaparecer En 24 horas Bueno Todo esto Lo vas a tener En el estante Así es Estamos hablando De dos plumones Tras Pero ahora ¿Qué pasa Cuando mi proyecto No está hecho En una tela Transparente? Así es Como por ejemplo Algo de tela bondada Exactamente Algo como esto ¿Cuándo se va a transparentar? Nunca Pero entonces Aquí tenemos Otra manera Ajá Ahí lo puedes hacer Con un lápiz pastel Tenemos Tenemos el diseño Que es la muñequita De que tienes Entonces ¿Qué hacemos? Este lo pasamos Del diseño A cáliz A papel al banero Exactamente Y luego ¿Qué vamos a hacer? Con el Al pellón Inmediatamente Lo giro Aquí sí Cuando giren Su diseño Tienen que fijarse Si no tiene Algo en la mano Porque en el momento Que lo giran Puede ser Que lo estén A lo mejor Dice feliz navidad Y lo pasas Y nos va a decir Pero en este caso Por ejemplo No hay ningún problema Porque no tiene Nada en específico Entonces yo ya Transferí mi diseño Con un plumón Inmediatamente Voy a pasar Un lápiz Por la parte de atrás ¿Es el lápiz? Es un lápiz De dibujo Suave Suave Lo pueden conseguir En cualquier Mapellería Pero bueno No en todas En las que venden Para material ¿Verdad? Yo lo vendo En mi stand En el stand Número 37 De Licoaprende Octubre 3 4 Y 5 Ya le marqué Mi diseño Giro mi Mi diseño Lo acomodas Sobre la Y como lo vas a pasar Ah bueno Entonces Deuxilio Con la parte de atrás De mi lápiz Alboricito Sí O con algo como esto Que rápido Se transfiere el diseño Hago presión Únicamente Y inmediatamente Se transfiere el diseño Chicos Chicas ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno Como ven Creo que hoy Quedó muy claro El cómo pasar El diseño A una superficie Transparente O una superficie Como esta tela Que mata bonteada Y es de esa Lupita ¿Cómo se contacta contigo? A mi teléfono Que es el 1346-0758 O mi email Que es el de pintura Arroba ¿Y de qué ver con la humanidad de Lupita? Sí Y Lupita está en Man Ideas Así es ¡Suscríbete al canal!